La inolvidable victoria de Brooklyn Hayes Ganar póstumamente la carrera de caballos de Belmont en Sweet Kiss, Frank Hayes no era más que un simple mozo de cuadra, pero el destino tenía otros planes para él. En un giro del destino, se encontró sustituyendo como jockey en el Belmont Stakes de 1923, una carrera que grabaría su nombre en los anales de la historia. Su viaje desde los tranquilos establos hasta la rugiente pista de carreras es más que la simple historia de un jockey sustituto. Es una historia increíble de un jockey ganador contra todo pronóstico. La carrera fue memorable, no solo para Hayes, sino para todo el mundo de las carreras. Fue la inolvidable carrera de 1923, una carrera que pasaría a la historia como una historia de triunfo y tragedia. Hayes, a pesar de ser un jockey sin entrenamiento, sorprendentemente lideraba la carrera, montando un caballo llamado Sweet Kiss. Sin embargo, cuando se acercaban a la meta, ocurrió la tragedia. Hayes sufrió un ataque cardíaco fatal, pero su cuerpo permaneció en la silla y Sweet Kiss cruzó la línea de meta. Belmont Park fue testigo de su carrera más inusual ese día. La victoria de un hombre muerto era algo que nadie había visto antes. Frank Hayes había ganado la carrera póstumamente, un extraño incidente que dejó a los espectadores conmocionados y asombrados. Hasta el día de hoy, su victoria sigue siendo un episodio incomparable en la historia de las carreras de caballos. El hombre muerto que ganó una carrera de caballos. Era increíble, pero cierto. Frank Hayes, a pesar de estar muerto, había guiado a Sweet Kiss a la victoria. Era como si la muerte quisiera convertir a un mozo de cuadra corriente en un campeón. Hayes había llegado a la victoria desde más allá de la tumba, una hazaña que nadie más había logrado jamás. Sweet Kiss y Frank Hayes se habían convertido en una improbable pareja de victoria histórica. Un jinete novato y un caballo corriente habían eclipsado a competidores experimentados. Su historia fue un testimonio de la imprevisibilidad de las carreras y la vida. Desde los establos hasta la línea de meta y más allá, su viaje fue nada menos que extraordinario. Era una pareja inusual que pasaría a la historia. Frank Hayes, un jockey sustituto, y Sweet Kiss, un caballo reconocido por su velocidad. Juntos, desafiarían todos los pronósticos para lograr una victoria sin precedentes en el Belmont Stakes de 1923, una victoria que los marcaría para siempre en la historia de las carreras de caballos. Esta carrera no se parecía a ninguna otra. Fue el día en que la muerte no pudo impedir una victoria. Frank Hayes, un mozo de cuadra convertido en jockey, montó a Sweet Kiss hacia una victoria que conmocionó al mundo. Lo que hizo que esta victoria fuera aún más notable fue que Hayes no estaba vivo para presenciarla. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Frank Hayes sufrió un ataque cardíaco fatal a mitad de la carrera. Sin embargo, su cuerpo sin vida permaneció pegado al caballo, y Sweet Kiss, imperturbable por el trágico incidente, continuó corriendo. Cruzaron la línea de meta primero, lo que convirtió a Hayes en el único jinete que ganó una carrera póstumamente. El Belmont Stakes de 1923 fue una carrera que quedaría grabada para siempre en los anales de las carreras de caballos. Frank Hayes, un oscuro jockey sustituto, estuvo a la altura del desafío y realizó una actuación tan heroica como trágica. Su historia es un testimonio de la naturaleza impredecible de la vida y del implacable espíritu de competencia. Su victoria fue agridulce. Frank Hayes nunca llegaría a saborear su triunfo, habiendo cruzado la línea de meta más allá del velo de la vida. Su historia es de coraje y determinación, una historia en la que incluso en la muerte la victoria era posible. Su nombre y su legado continúan inspirando y cautivando a los entusiastas de las carreras de caballos en todo el mundo. Frank Hayes fue una figura extraordinaria en la historia de las carreras de caballos. Su historia es la de un triunfo contra todo pronóstico, un héroe improbable que surgió de la oscuridad para hacer historia en el prestigioso Belmont Stakes. A pesar de no ser un jockey profesional, Hayes fue elegido para montar un caballo llamado Sweet Kiss. Las probabilidades estaban en su contra, pero montó con tal determinación y habilidad que cruzó la línea de meta primero, asegurando una impresionante victoria y grabando su nombre en los anales de la historia de las carreras. Sin embargo, la historia de Frank Hayes no se trata solo de un triunfo inesperado. También es una historia de tragedia, porque la victoria tuvo un gran coste personal. Sin que nadie lo supiera, Hayes sufrió un infarto durante la carrera y murió. Pero incluso en la muerte, aguantó. Su cuerpo permaneció erguido en la silla mientras Sweet Kiss galopaba a través de la línea de meta. Este impactante evento convirtió a Hayes en el único jockey que ganó una carrera póstumamente. Belmont Park, sede de esta carrera histórica, fue testigo de muchos momentos emocionantes e inesperados, pero ninguno tan inusual como la victoria de un hombre muerto. Los espectadores, en su alegre alboroto por la victoria de Hayes, no se dieron cuenta de la tragedia que se había desarrollado. Solo después de la carrera, cuando felicitaban a Hayes por su victoria, se descubrió que había fallecido. Desde entonces, la historia de Frank Hayes se ha convertido en una leyenda. Su determinación y voluntad de vencer, incluso frente a la muerte, se han convertido en un símbolo de la victoria definitiva. Su historia es un testimonio del espíritu de competencia, un recordatorio de que a veces la voluntad de ganar puede vencer incluso las mayores probabilidades. Sweet Kiss, el caballo que llevó a un hombre muerto a la victoria, forma parte de esta historia tanto como el propio Hayes. El caballo mostró un espíritu extraordinario, corriendo con una determinación digna de su jinete. Juntos crearon uno de los momentos más inolvidables de la historia de las carreras de caballos, una victoria que trascendió la vida misma. En uno de los momentos más extraordinarios de la historia de las carreras de caballos, un caballo llamado Sweet Kiss fue el corcel que llevó a un hombre muerto a la victoria. Sweet Kiss era un caballo de carreras promedio, pero el 4 de junio de 1923 se convirtió en parte de una historia que sería contada una y otra vez durante generaciones. Mientras corría por la pista de Belmont Park, su jinete, Frank Hayes, sufrió un ataque cardíaco fatal. Sin embargo, de alguna manera, su cuerpo permaneció en la silla y Sweet Kiss cruzó la línea de meta primero, convirtiendo a Hayes en el único jockey en ganar una carrera póstumamente. Frank Hayes, el jockey con una historia trágica pero triunfante, fue jockey sustituto y mozo de cuadra. Nunca había ganado una carrera antes de aquel fatídico día en Belmont. La historia de Hayes es un crudo recordatorio de la absoluta imprevisibilidad de la vida y la delgada línea entre el júbilo y la tragedia. A pesar de que nunca vivió para celebrar su victoria, su nombre y su inusual hazaña han quedado grabados en los anales de la historia de las carreras de caballos. El Belmont Stakes de 1923 fue una carrera que pasó a la historia no por la velocidad de los caballos o la habilidad de los jinetes, sino por la improbable victoria de un hombre muerto. Los espectadores quedaron asombrados al ver el cuerpo sin vida de Hayes cruzar la línea de meta, convirtiéndolo en el ganador. El examen médico reveló más tarde que Hayes había sufrido un infarto a mitad de carrera. Sin embargo, su agarre sobre las riendas se mantuvo firme y permaneció en la silla hasta el final. Belmont Park tiene muchas historias que contar, pero ninguna tan inquietante como la del jockey Frank Hayes. Conocida como la historia de fantasmas de Belmont, la historia de Hayes continúa intrigando y desconcertando a los entusiastas de las carreras de todo el mundo. Su vida, su muerte inesperada y su victoria póstuma se han combinado para crear una narrativa escalofriante y cautivadora. La historia de Frank Hayes es intrigante no solo por las circunstancias de su muerte, sino también por la victoria que siguió. Su victoria es una tragedia inolvidable convertida en victoria. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la naturaleza impredecible de la vida y la muerte. Incluso muerto, Hayes logró lograr algo por lo que había luchado toda su vida, una victoria en un evento de carreras de caballos profesionales. Su historia continúa inspirando y asombrando, recordándonos que a veces la victoria puede venir de los lugares más inesperados. La historia de Frank Hayes trasciende el ámbito de las carreras de caballos e ilustra el poder de la determinación ante una muerte segura. Hayes, un jockey sin victorias significativas a su nombre, se encontró como el improbable ganador del Belmont Stakes de 1923. Sin embargo, la victoria de Hayes fue única. No estaba vivo para celebrarlo. Su corazón falló a mitad de la carrera, pero su cuerpo se mantuvo erguido, cruzó la línea de meta y lo convirtió en la única persona fallecida en ganar una carrera de caballos. Belmont Park fue testigo de esta inolvidable tragedia convertida en victoria. Los espectadores, sin darse cuenta de la condición del jockey, vitorearon cuando el caballo de Hayes, Sweet Kiss, galopó más allá de la línea de meta. Solo cuando fracasaron los intentos de desmontar a Hayes del caballo, se reveló la impactante verdad. Hayes estaba muerto. La noticia provocó una ola de incredulidad entre la multitud, convirtiendo sus vítores en gritos de sorpresa. Cuando la muerte no pudo detener una victoria, creó una leyenda. La historia de Frank Hayes se convirtió en materia de folclore, una historia de fantasmas que añadió un encanto inquietante a los anales de Belmont Park. Si bien el mundo recuerda a Hayes como el jockey que ganó una carrera póstumamente, su historia es un recordatorio de que, a veces, la victoria llega de la forma más inesperada. El último viaje de Frank Hayes hacia la gloria es la historia de un hombre corriente que logra hazañas extraordinarias. Hayes, un jockey sustituto y prácticamente desconocido en el mundo de las carreras de caballos, tuvo la oportunidad de su vida de competir con Sweet Kiss en Belmont Stakes. Aprovechó la oportunidad y entregó todo lo que tenía, incluida su vida, a la carrera. Su historia es un testimonio de la imprevisibilidad de la vida y del espíritu inquebrantable de un hombre que se negó a darse por vencido, incluso en la muerte. La historia de Hayes lo llevó de la oscuridad a la inmortalidad. Su victoria en Belmont Stakes, en 1923, es una carrera que sorprendió al mundo y dejó una huella duradera en el deporte de las carreras de caballos. Su nombre se menciona con una sensación de asombro y respeto. Un recordatorio de un hombre que corrió su última carrera con tal determinación que cruzó la línea de meta incluso después de que su corazón se hubiera rendido. La historia de Hayes es un recordatorio conmovedor de la delgada línea entre la vida y la muerte, la victoria y la derrota, la oscuridad y la inmortalidad. Writing Beyond Life, The Extraordinary Story of Jockey Frank Hayes, cuenta la historia de un hombre que desafió las probabilidades. Las carreras eran la pasión de su vida y fue esta misma pasión la que lo llevó a su victoria más extraordinaria. A pesar de ser un jockey sustituto y un mozo de cuadra, Hayes aprovechó su oportunidad en el Belmont Stakes de 1923, montando a un forastero 20-1 Sweet Kiss para lograr una victoria sorprendente. El triunfo de Hayes fue aún más notable por el hecho de que sufrió un ataque cardíaco fatal a mitad de carrera, pero su cuerpo permaneció en la silla, guiando a Sweet Kiss hasta la línea de meta. La carrera inolvidable, cuando la muerte cabalgó hacia la victoria, recuerda este notable acontecimiento. Cada detalle de ese fatídico día de 1923 está grabado en la tradición de las carreras, desde el momento en que Hayes montó en Sweet Kiss hasta su inesperada victoria en la línea de meta. La multitud estalló en celebración, pero sus vítores pronto se convirtieron en un silencio atónito cuando quedó claro que Hayes no respondía. Había muerto durante la carrera, pero su cuerpo, mantenido erguido por el rigor mortis, había permanecido en la silla, creando una imagen de un jinete fantasmal que se convertiría en parte de la leyenda de las carreras. Frank Hayes, el jinete que ganó su última carrera, es un conmovedor tributo a un hombre que amaba su deporte más que su vida misma. Narra el viaje de un hombre que comenzó como mozo de cuadra, luego como jockey sustituto y finalmente como campeón póstumo. La historia de Hayes es una historia de determinación, pasión y un amor por las carreras que ni siquiera la muerte podría interrumpir. Su último viaje fue el más grande y el más trágico, pero aseguró su lugar en los anales de la historia de las carreras. The Belmont Stakes Upset, A Dead Man's Victory, relata los dramáticos acontecimientos de ese día. Cuando los otros jinetes cruzaron la línea de meta, se giraron para felicitar a Hayes, pero pronto quedó claro que algo andaba mal. El personal médico acudió en su ayuda, pero ya era demasiado tarde. Hayes había muerto a mitad de carrera, pero su cuerpo, sujeto en la silla por el rigor mortis, había continuado la carrera. Esta sorpresiva victoria no fue solo una victoria para Hayes, sino también un testimonio de su amor eterno por el deporte. Sweet Kiss and the Ghost Rider, An Unforgettable Belmont Stakes Story, pinta un cuadro vívido de esa carrera inolvidable. Sweet Kiss, el caballo que llevó a un hombre muerto a la victoria, se convirtió en parte de la leyenda tanto como el propio Hayes. La imagen de la pareja cruzando la línea de meta es un recordatorio inquietante de los giros inesperados que puede tomar la vida y, de hecho, la muerte. Esta extraordinaria historia de un hombre y su caballo sigue cautivando. Un testimonio del espíritu indomable de Frank Hayes.